Segunda parte de En Sol de la Tierra y está en el estudio con nosotros Rocío Belén Fernández, egresada de la Escuela para Graduados de la FAUA y ella nos va a contar sobre su tesis de doctorado en la que analizó el rol de las condiciones ambientales en el éxito de las malezas en los campos. En particular, se va a enfocar en poligorum aviculares, una maleza muy difundida, entre otras cosas, ¿no? Me imagino. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la propuesta. Bien, y como para arrancar, ¿nos podés contar un poquito sobre esta maleza? Sí, obvio. Poligonum aviculares comúnmente la llamamos poligonum simplemente, es en nudos o sanguinaria. Es una maleza que tiene un ciclo anual, germinando a fines de invierno, a principios de la primavera, floreciendo principalmente en primavera, pero también en verano, y dispersando sus semillas en otoño. El tema es que esta especie, como dijimos, es una maleza, puede ser problemática en los sistemas productivos, porque interviene con los objetivos que tenemos a la hora de cultivar o producir un cultivo, y por lo tanto nos interesa estudiarla como otras especies, que se comportan como malezas, para poder predecir sus comportamientos y tomar mejores decisiones a la hora de intentar controlarlas. En cuanto al tema de las semillas, ¿no? Porque vos lo que estudiás es la germinación en las semillas. ¿Qué es eso que mencionabas sobre la latencia o la dormición? Dormición. 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 Bien. Bien. A ver, voy a ir por partes acá. Lo primero que quiero contarles es que nos importa mucho poder predecir la germinación de las malezas en el campo. Esto es muy útil por dos motivos principalmente, o por dos motivos al menos. Por un lado, porque el estadio inmediatamente posterior a la germinación, que es el estadio de plántula o planta pequeña, es el más vulnerable para la aplicación de cualquier práctica de control, ya sea mecánica o química. Y además, porque el momento en que germinan y emergen las nuevas plantas, determina las condiciones ambientales a las cuales se va a exponer las plantas el resto de su ciclo de vida, y por lo tanto determina las condiciones que van a experimentar durante su producción de semillas. En definitiva, eso es el fitness reproductivo o la producción de semillas potencial. El tema es que predecir la germinación de las malezas no es una tarea sencilla. A diferencia de los cultivos, que fueron domesticados para que presenten una germinación sincrónica y homogénea después de la siembra, las malezas, que son especies silvestres, se germinan mostrando una serie de cohortes o flujos debido a que presentan dormición. Ahí vamos. Ahí vamos. Esa es la palabra. Pero bueno, ¿qué es la dormición entonces? A ver, podríamos definir dormición como un atributo, una característica que la semilla adquiere durante su maduración en la planta madre y que básicamente lo que hace es impedir la germinación. Las semillas dormidas no responden a los estímulos ambientales, a condiciones adecuadas de humedad y temperatura. No las percibe y por lo tanto no germina. Para entender en qué consiste la dormición, podemos considerar tres cosas. La primera es que la dormición de la semilla es una característica que se adquiere, como dije recién, en la planta madre durante la maduración de las semillas. Lo segundo es que la dormición es un estado que evita que las semillas respondan a estímulos ambientales. Y lo tercero es que para que las semillas puedan responder a sus estímulos ambientales, tienen que salir de la dormición, tienen que despertarse. Acá podemos hacer un paralelismo con las personas, con nosotros mismos. Si estamos profundamente dormidos, no escuchamos ningún ruido, no escuchamos si nos están hablando. Y a medida que nos vamos despertando, vamos adquiriendo la capacidad de reaccionar a ese estímulo y de responder a un llamado o a un ruido. Pasa lo mismo con las semillas. Si están dormidas, no responden a los estímulos ambientales, no germinan. Y a medida que se van despertando, que se pierde esa dormición, adquieren esa capacidad de responder y por lo tanto germinar. Sí, ¿la dormición es una ventaja para las semillas? Sí, es una ventaja para ellas, una desventaja para nosotros que queremos predecir su germinación. Es una ventaja evolutiva, ¿por qué? Porque evita que la germinación ocurra en... Sobre todo, voy a introducir algo antes. Esto es una característica muy frecuente en semillas de especies que habitan climas con estaciones marcadas, ¿sí? Esto es importante para entender lo que voy a decir ahora. Para esas poblaciones no es lo mismo emerger, germinar y emerger en cualquier momento. Hay un momento adecuado y no son sembradas. No lo digo yo cuál es el momento adecuado. No las siembro y digo germinen ahora. Entonces, evolutivamente, el rol de la dormición significa para las plantas la posibilidad de germinar en el momento adecuado. ¿Cuál es el momento adecuado? Aquel que va a maximizar su supervivencia y posterior fitness o posterior éxito reproductivo. Vos estabas hablando un poco en general, pero en tu tesis te centraste en una maleza particular, que es poligonum aviculares. Sí, exactamente. ¿Qué estudiaste de esta especie? ¿Por qué esta especie? Trabajamos con dos especies durante mi doctorado. Una fue poligonum, otra fue yuyo colorado, muy conocida también. Pero en el caso de poligonum, es una especie muy interesante para estudiar la dormición por varios aspectos. En principio, porque antes de que yo llegara, había un grupo trabajando con esta especie. Entonces, había un marco teórico. Había una serie de información ya construida, ya analizada, un conocimiento que era muy útil para poder avanzar y profundizar, que no contamos con otras especies. Y por otro lado, porque es una especie que presenta una marcada dormición, o sea, vamos en otoño cuando recién se dispierta y no germina ni una, y vamos y germinan cuando una ventana variable año tras año, por eso lo queremos predecir, en flujos, pero que va más o menos desde fines de invierno, principios de primavera. O sea, que emerge una ventana relativamente amplia, dentro de la cual hay que estudiar por qué emerge ahí y demás. Además, tiene otros aspectos, produce mucha semilla, es una planta que tiene facilidades para su estudio en relación a requerimientos. Yo hablé de estímulos ambientales hace un rato. Bueno, hay muchos, cuando hablamos de estímulos ambientales, hay muchos factores que están involucrados. Hace unos días atrás estuvo acá en el programa Diego Batla, y les hablaba también del poligonum, y les decía, necesita luz para germinar. Bueno, eso es algo que nos facilita mucho la tarea de estudiar la dormición, que es un proceso que es muy difícil separar de la germinación. Porque una no ocurre sin que la otra se vaya. Entonces, hace falta ahí toda una ingeniería metodológica para poder abordarlo. Y eso estaba bastante aceitado en el caso de poligonum. Así como les contaba recién, en el caso de Amarantus, que es otra, que es Yusho Colorado, que es otra malza muy importante en los sistemas productivos, que también analicé y estudié durante mi doctorado, en ese caso no teníamos todo ese conocimiento. Entonces, yo avanzaba muy rápido con poligonum, y en función de eso iba avanzando con Amarantus. Lo que vos hablabas es que, claro, en el momento en que la planta madre genera las semillas, esas semillas tienen una marca que tiene que ver con el ambiente en el cual se formaron, pero las plantas madres pueden crecer en distintos momentos, ¿no? ¿Por qué es importante conocer este efecto del ambiente en relación con la capacidad después de tener éxito de las malezas? Es importante porque, si el objetivo nuestro es predecir la germinación, tenemos que saber cuáles son las variables que afectan ese proceso. Y cuando yo empecé a generar el proyecto incipiente, después fue mi doctorado, la verdad que se sabía pocas cosas del ambiente materno. Se sabía que muchos factores del ambiente materno, aclaro esto para el que está escuchando, ambiente materno entonces es, por las dudas, lo siguiente. Ambiente materno es el ambiente que exploran las semillas durante su maduración de la planta madre, previo, obviamente, a la dispersión de las semillas. Hablamos de efecto del ambiente materno porque esas condiciones ambientales que exploran las semillas durante su maduración pueden determinar cambios en cuán dormidas están cuando se dispersan. Ahora bien, nosotros, el grupo que me antecede que venía estudiando muchísimo, ¿qué pasa después de la dispersión? Y acá está un poco la importancia. Bueno, lo que pasa antes. ¿Cómo impacta esto que estamos viendo que pasa después? Y la verdad que había muchas publicaciones al respecto, pero en general estas publicaciones tenían las siguientes características. En principio se basaban en experimentos realizados bajo condiciones muy controladas y con un factor ambiental variando a la vez. En general no se verificaban los efectos observados bajo condiciones de campo, por lo cual no sabíamos si, bueno, la temperatura materna afecta mucho el nivel de dormición. Y bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo afecta eso después? Los flujos de germinación que queremos predecir. Y además no había ningún intento, no detectamos ningún intento previo a lo que hicimos nosotros de cuantificar, de medir cuál es ese efecto para buscar hacer predicciones con eso. Entonces había un vacío, había un montón de información que no estaba unida, que había que interpretarla, pero había cosas que se afirmaban al respecto. La afirmación, la hipótesis que imploraba es que el ambiente materno afecta mucho el nivel de dormición de las semillas y esto impacta sobre los flujos de germinación de las malezas. Bueno, esa afirmación tan fuerte tenía quizás no tanto sustento después a la hora de ver los datos que respaldaban lo que se estaba diciendo. Bien, perfecto para contar un poco sobre los resultados de tu trabajo o por lo menos de esta maleza que estamos hablando ahora. Bueno, yo les cuento algo. En el doctorado analicé muchos factores del ambiente materno. Por un lado, analicé efectos de cambios en la fecha de siembra de las plantas madres. Ese fue uno de los trabajos por los que ustedes me contactaron. Cambios en el fotoperíodo, que es la duración de las horas de luz. Cambios en la temperatura. La presencia de un cultivo, la presencia de un canopeo que afecta muchas variables a la vez. Así que fue... La verdad que logramos hacer un trabajo muy integrador de ver muchas cosas a la vez. Pero les voy a contar uno de esos trabajos que también creo que es por el que me convocaron, que consistió en hacer experimentos de campo y de laboratorio en la Facultad de Agronomía donde realizé el doctorado. En uno de esos experimentos lo que hicimos fue sembrar a las plantas madres en dos fechas bien contrastantes. Una fue a fines mediados del invierno y otra a fines de la primavera. De esa manera que buscábamos generar variaciones en manteles importantes durante las etapas de maduración de las semillas. Una vez que terminaron los ciclos de vida de esas plantas madres y se dio la dispersión natural de las semillas, cosechamos esas semillas para hacer experimentos de laboratorio, para analizar la dormición y de campo para ver cómo era la germinación y eventual emergencia de plantulas. Ahora, como las plantas madres fueron sembradas en diferentes momentos, esas cosechas también fueron en diferentes momentos. Estoy hablando de grupos de semillas que maduraron en diferentes momentos y se dispersaron en diferentes momentos. Bueno, les cuento un poco los resultados que obtuve de ese trabajo. Dale. Es que es apasionante, ¿no? Cuando uno lo empieza a contar. Fue impresionante porque lo que encontramos es algo que esperábamos en función de los antecedentes que era que las semillas obtenidas de un ambiente de maduración temprano, cuando hicimos los análisis en laboratorio, estaban mucho más despiertas, o sea, presentaban mucho menos dormición que... Perdón, lo dije al revés. Las del ambiente temprano estaban mucho más dormidas que aquellas que cosechamos de un ambiente más tardío. Sí, de maduración. ¿Temprano o cuándo sería? Temprano las plantas, la siembra decís, la siembra de las plantas madre fue más o menos a fines del invierno. Fue bien temprano. Buscamos hacerlo... Después hicimos otros ensayos, otros experimentos que eran siembras muy seguidas, o menos contrastantes. Les estoy contando un ítem de los materiales y métodos. Pero bueno, esto era bien contrastante para ver las diferencias más groseras. Entonces, semillas de un ambiente de maduración temprano, muy dormidas. Semillas de un ambiente de maduración tardío, muy despiertas. Fuimos al campo, hicimos ensayos de germinación, que es enterrar las semillas en el suelo e ir viendo cómo es la germinación de emergencia. Igual. No había diferencias. Emergían de la misma forma. O sea, los flujos de germinación y emergencia en el campo no diferían entre semillas que fueron maduradas en distintos momentos y que fueron dispersadas en distintos momentos. Impactado. Ahora les cuento la sorpresa. Si quieren. Ya, ya mismo. Bueno. El tema era, bueno, ¿cómo unimos esto? Lo que estamos viendo en el laboratorio que es súper contrastante con lo que estamos viendo en el campo. La primera reacción mía fue, ¿dio mal el ensayo? Me moví. Uno espera algo, tiene una hipótesis. No era lo que esperábamos. Esperábamos ver flujos diferentes y todo por todos lados. Bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros con los análisis de laboratorio generamos muchos datos. Y esos datos los utilizamos para generar modelos. Modelos que nos permitían predecir cómo cambia la adormición de las semillas en función del efecto del ambiente materno. En este caso, en función de la fecha de siembra de las plantas madres. Claro. Y esos modelos los utilizamos para usar simulaciones haciendo distintas preguntas. Una de las preguntas que hicimos es, bueno, ¿qué pasaría si el ambiente materno no afectara la adormición? O sea, si este efecto no existiera, ¿cómo germinarían las plantas? Entonces, lo que hicimos fue a las semillas de, espera que, no quiero hacer un trabalengua con esto, pero a las semillas de el ambiente de maduración tardía que tenían menos dormición, las hicimos correr en el modelo como si tuvieran más dormición, como si tuvieran el nivel de dormición de las desplazadas temprano. ¿Y qué pasó según el modelo? Y la germinación de emergencia de esas semillas, según la simulación, tendría que ocurrir mucho más tarde de lo que vimos en el campo. Eso no fue lo que vimos en el campo. Si, porque estaban más despiertas, germinaron ahí. Exactamente. Y las otras estaban más dormidas y ¿qué terminó pasando? ¿Qué es lo que nos pudimos ver con estos modelos y simulaciones? Que en realidad esos importantes cambios en la dormición lo que permitían a las plantas era sincronizar sus propios de germinación de emergencia precisamente en ese momento que es el que permite a las plantas maximizar su producción de semillas. Abro un paréntesis acá, cuando hacíamos los experimentos con el crecimiento de las plantas madre encontrábamos lo mismo que pasa con un cultivo. Cuanto más tardía es la fecha de siembra de las plantas menor es el rendimiento de un cultivo. Bueno, eso pasa lo mismo. Cuanto más tardío es más corto es el ciclo y menos beneficiosas son las condiciones ambientales para la producción de semillas. O sea, lo que terminamos encontrando es algo que nos movió la cabeza porque esperábamos que eso, que el nivel de la dormición cambiara y que eso determinara cambios, cambios en los flujos. Y no, fue lo contrario y en realidad tenía tanto sentido ecológico que nos preguntábamos cómo no nos dimos cuenta cómo no nos dimos cuenta antes. Me gustaría saber qué implicancias dispararon todos estos hallazgos. A ver, estos hallazgos para mí tienen implicancias ecológicas, claras, muy fuertes. Nosotros, como titulamos el primer paper que sacamos, pudimos mostrar y con datos cuantitativos y de campo y de manera bastante fuerte, algo que en realidad no es tan imposible de pensar que es que las plantas son, tienen mecanismos que les permiten ubicar su germinación para maximizar sus vistas. O sea, eso es evolutivamente o en términos psicológicos es muy relevante y no estaba organizado o pensado en esos términos de manera tan clara previamente. Y además de este avance desde el punto de vista ecológico, voy a agregar un segundo después voy al agronómico, un segundo avance para mí, metodológico, que es poner en claro algo que también se sabe, pero bueno, la importancia de generar modelos. O sea, de tener ensayos de campo, ensayos de laboratorio y linkear, unir los resultados que obtenemos con modelos predictivos porque nos permiten interpretar. Yo si no contaba con esos modelos matemáticos podría haber pensado tranquilamente, fue un mal ensayo, podría haber interpretado mal los resultados. Para mí fue muy interesante darme cuenta de que todo ese marco teórico que había sido generado previo a mi trabajo, de generar modelos, era muy útil también desde el punto de vista del estudio. O validar los resultados del modelo. Totalmente. Y bueno, es ciencia básica obviamente, pero tiene implicancias claramente agronómicas, o sea, esto es un resultado, analizamos distintas variables, pero indudablemente no incluir el efecto del ambiente materno en los modelos predictivos de germinación de las malezas podría conducir a errores de predicción, a errores de interpretación de lo que está pasando en el campo. Tanto en el corto o el mediano plazo como en el largo plazo en un contexto de cambio climático. Pensemos en la temperatura y la temperatura tiene un efecto terrible durante la maduración de las semillas en el nivel de dormición que tienen las semillas. Bien. ¿Y en el caso productivo? En el caso productivo sientas las bases para empezar a profundizar las posibles implicancias de considerar el ambiente de maduración de semillas como una herramienta para predecir el comportamiento posterior de esas semillas. El ambiente materno no solamente afecta la dormición afecta aspectos relacionados con la calidad de la semilla con la calidad de sus cubiertas las características de sus cubiertas o sea que eso que ahora por ahora son datos en algún momento pueden convertirse en herramientas para que nosotros podamos controlar a las malezas y manejar a las poblaciones de malezas de maneras más ingeniosas y novedosas. Sí, acá hemos tenido bastantes entrevistas en las que se generan modelos predictivos para ver cuándo es mejor funciona más eficientemente alguna aplicación de agroquímicos en esto Por ejemplo eso o cuándo no aplicar porque también están las aplicaciones preventivas capaz que poder decir que no va a haber la germinación que estoy esperando también es un dato importante entonces tanto bueno en el grupo de trabajo también se generan muchos de esos modelos que permiten simular y demás y sí tienen una utilidad es un paso posterior ¿no? Todavía no llegamos a esa instancia pero bueno hacia allá vamos. Bueno no sé si tenemos tiempo y te parece bien que nos contés un poquito nos puedas contar algo de yuyo colorado que lo dejamos medio afuera pero no sé a mí me como dijiste que tuviste unos avances muy fuertes No, están buenísimos los resultados con yuyo colorado fue mucho más difícil porque no sabíamos cómo hacerla germinar es complicada la planta es genera irritación alergia era todo como lo contrario de polígono la sembrabas y se ponía rastrera bueno es mucho más Por eso nadie la estudiaba Sí, por eso nadie la estudia claro Bueno, no lo más copado que obtuvimos con yuyo colorado es que encontramos los mismos resultados que con polígono y eso abre un interrogante que es che, esto que estamos viendo ¿es común a distintas especies? a distintas especies silvestres a especies que se comportan como malezas entonces ecológicamente es muy fuerte eso si encontramos un patrón común un rol ecológico común y agronómicamente también porque uno puede generar criterios comunes también de control y manejo entonces lo que encontramos fue hicimos los mismos experimentos fecha de siembra que les acabo de contar entre otros y las respuestas fueron las mismas ahí fuimos un poquito más lejos porque cuando ya sabíamos lo que había pasado con polígono uno empieza como a indagar más y analizamos cuestiones de las cubiertas de las semillas eso gustó mucho en el medio académico científico porque también encontramos que por ejemplo semillas de un ambiente de maduración más tardío que están más despiertas tienen cubiertas mucho más finitas débiles no sé si débiles porque yo no medí uno puede asumir que son débiles más débiles pero no puede afirmarlo no asumir puede suponer claro suponer eso hay que medirlo no llegue a poder hacerlo pero bueno esto sigue uno no termina nunca con las cosas la verdad estuvo buenísimo muchas gracias por venir me entiendo que como fue un laburo de tantos años condensarlo en este tiempo que dura la entrevista es un montón así que si querés comentaros alguna cosita más que te haya quedado adelante no no bueno que es fue una experiencia súper enriquecedora yo la verdad uno si yo veo o pienso las ideas con las que empecé a hacer todo esto el proyecto que escribimos no nos esperábamos encontrar con nada de lo que nos encontramos y yo tuve la suerte de bueno contar con con un muy buen director mi director fue Diego Batla y con mi codirector Roberto Benet Charnall pero además con trabajar con sistemas con malezas que respondieron a todo lo que les hice eso no es eso es una suerte todo lo que les hice causó algo entonces todo fue un resultado y bueno después fue muy divertido y creo que realmente generó un avance que es el objetivo de un doctorado ¿no? ampliar los límites del conocimiento yo siento que un poquito lo logramos que es modesto es muy poquitito pero algo algo es algo y que creo que lo que lo que se viene es acomodar un montón de información que está ahí y bueno empezar a profundizar y ojalá en algún momento generar con esto propuestas que afecten la forma en que manejamos a las malezas en los sistemas productivos perfecto buenísimo bueno una vez más gracias por venir y bueno quizás para algún otro resultado de tu doctorado podemos tratar en otra ocasión próximos papers obvio les tiro uno efecto del canopeo ya estamos anotando bueno muchas gracias por estar acá gracias vamos a un tema y volvemos con más sobre la tierra gracias gracias gracias